Y comentarles que hoy tenemos la presentación de ingreso a la academia de la señora Gabriela Ruschenka, que hoy día es por Iamedina. Es una señora nacida en la ciudad de Sucre, es chiquisaqueña. Es una cantautora y bastante reconocida, que ha hecho grabaciones tanto con artistas nacionales como con artistas internacionales. Ella es abogada de profesión, aunque ya al momento ya no está siendo, sino que está a cargo de la parte administrativa del colegio Pestalozzi de la ciudad de Sucre, que fue fundada, colegio fundado por la mamá de su esposo Arturo Barilvian. Augusto. Perdón, Augusto. Siempre me cambio el nombre. Bueno, ella, como les digo, está a cargo de esa parte del colegio, pero tiene una afición muy grande por la genealogía y la paleografía. Se ha entusiasmado en la última temporada y bueno, ahora nos va a presentar una conferencia sobre el apellido Loria Medina. Por lo que tengo entendido, es una presentación bastante extensa que la va a hacer en dos partes. Hoy nos va a presentar la primera parte y en una próxima oportunidad hará la segunda. Como recomendación general para todos es, por favor, mantener los micrófonos apagados durante la charla. Posteriormente, al finalizar la charla, podremos habilitar para que le hagan consultas o comentarios respecto a la presentación. Entonces, buenas noches, es un verdadero placer poder compartir con ustedes el estado actual de mi investigación sobre el origen de la familia Loria Medina, misma que seguirá siendo actualizada. Por lo pronto, hago conocer a ustedes la primera parte de mi trabajo. La primera persona que encabeza la investigación es el capitán Juan Bautista Doria Bernal. Dice de él, por la escritura pública, cuyo resumen pueden ver en pantalla, donde consta que él tenía dos hijos, José Doria Bernal y Ventura Doria Bernal, y que ellos se encontraban vivos en 1690. Quiero aclarar que no se hallaron partidas de nacimiento, de matrimonio, de función de las tres personas que pueden ver, por lo que la investigación se va a apoyar exclusivamente en esta parte, en la escritura citada. Don Juan Bautista Doria Bernal tenía el grado de capitán en 1673. Residía y poseía una hacienda en sus tierras denominadas Nuestra Señora de Santana, en el Valle de Mataca-La Baja, en la jurisdicción de Porco, actual provincia Quijarro del departamento de Potosí, lugar donde existen minas de plata. Se le reconoce como hacendado en el Valle del Pilicomayo. Antes, quiero mostrarles una imagen de cuál era la firma de don Juan Bautista Doria Bernal. Y también mostrarles este fragmento de la escritura, una de las fojas, donde he transcrito esta parte que dice, por mi particular interés y derecho, y van a poder leer, está otorgando, está realizando una venta al capitán Juan Bautista Doria Bernal. Es por esta escritura que yo sé que él estaba realizando esta transacción, y por eso afirmo también que tenía esta propiedad de Nuestra Señora Santa Ana, en el Valle de Mataca-La Baja, en la jurisdicción de la provincia de Porco. Don Josep Doria Bernal, su hijo, figura ya realizando algunas transacciones, y cede él por otro documento, donde ya está él registrado con un apelido más, su nombre completo, otorgando un poder en esta oportunidad. Hijo de María de Almonte Rojas, quien fue bautizada el 29 de agosto de 1629 en la ciudad de Potosí, hija de don Diego de Almonte y don Isabel de Rojas. Esta imagen corresponde, esta partida, al bautizo de María, la mamá de Josep Doria Bernal de Almonte, quien fue bautizada en la fecha que les había dicho, el 29 de agosto del año de 1609. Y está figurando que es hijo natural de la señora de Almonte. Josep Doria Bernal era el padre de Ana María Doria Bernal. De Ventura, Doria Bernal se sabe por otra escritura que se ha podido encontrar, que era hacendado en el Valle de Mataca-La Baja, y que residía en la ciudad de La Plata, en el año de 1705. Bien, ahora podemos observar la primera rama del árbol de donde saldrán las demás. El capitán Juan Bautista Doria Bernal, su hijo José Doria Bernal, y su nieta, doña Ana María Doria Bernal. Ana María Doria Bernal era hija legítima de don Josep Doria Bernal y de María de Tal, natural de Mojopoco. En este fragmento de un documento podemos ver que ella realmente era del lugar de Mojopoco, en la provincia de Porco, y que era hija legítima de don Josep Doria Bernal y de doña María de Tal. El 20 de enero de 1740, cuando ella se encontraba en peligro de muerte, casó con don Josep Barón de Atana. Esta es la imagen de la partida de matrimonio, donde se puede ver que ella, en la parte subrayada, estaba en peligro de muerte. Entonces, casó con don Josep Barón de Atana, que ya era viudo de doña Francisca Zambrana, con doña Ana María Bernal, que también era viuda de don Josep de Miranda. Esta celebración matrimonial se llevó a cabo en la parroquia de Santo Domingo, y dentro de este matrimonio no hubieron hijos. El 23 de marzo de 1773, Ana María Doria Bernal hizo su testamento. En esa fecha residía en La Plata. Este es otro fragmento de su testamento, como podrán apreciar, que le corresponde. Y en este documento, en esta escritura, la intención de doña Ana María Doria Bernal, su primer deseo, era precisamente que se funde en las casas que tenía con su marido, con el valor de aquellas, una capellanía. Gracias a otra escritura encontrada, se confirma la fundación de esta capellanía, como podrán observar en la parte resaltada, gracias a don Eusebio Delgadillo, que era su albacea, que en esta oportunidad está realizando una solicitud de imposición de censo, y cita a la capellanía que mandó apundar doña Ana María Doria Bernal. Para cualquier consulta, he puesto el código de la escritura en el archivo. Llegamos a doña Ana María Doria Bernal, cuando está disponiendo que el resto de los bienes que le quedan deje como herederos universales a doña Melchora Doria Bernal y a sus hermanos Antonio Doria Bernal y Bernardino Montero. Es así como se llegó a doña Melchora Doria Bernal, quien vivió en el seno de esta familia y habría nacido aproximadamente entre 1735 y 1740 y falleció entre 1797 y 1798. Fue madre de tres hijos, todos de padre no conocido, y sabemos de sus actuaciones por escrituras públicas en las que adquiere casas en La Plata y tierras en Tarabuco. Vamos a apreciar en estas imágenes consultadas que ella figura como compradora en la ciudad de La Plata en una venta que es a favor de doña Melchora Doria Bernal. En tres mil pesos está comprando esa casa. También compró unas tierras en Tarabuco, como les había citado antes, y este es un fragmento también de esa escritura de la venta de esta tierra llamada Tola Orco en la doctrina de Tarabuco a favor de doña Melchora Doria Bernal. Fue realizada esta transacción en La Plata en mayo de 1794. Se llega así a la otra rama donde la protagonista es doña Melchora Doria Bernal, madre de los tres primeros Doria Medina, Manuela, Micaela y Manuel. Vamos a conocer un poco de doña Manuela. Se tiene información de ella gracias a documentos encontrados cuyos códigos pueden ver en las diapositivas, uno de ellos fechado en 1798. Por este documento se sabe que ella nació en La Plata, que era hija natural de doña Melchora y además sellan el documento a doña Melchora como difunta en 1798. Perdón, antes voy a decirles que doña Manuela casó con don Manuel Araos en 1798. Entre 1798 y 1799 no tuvieron descendencia. Conociendo un poco más a don Manuel de Araos, vemos que él era residente en La Plata, natural de Potosí, hijo de don Melchor de Araos y de doña Jacoba Lozano, casado en primeras nupcias con doña Paula Rivero y en segundas con Manuela Doria Medina. Es decir, don Manuel José de Araos era hijo de Melchor de Araos y Ceballos, maestro de campo, que tenía su hermano Juan José de Araos, canónico doctoral de la catedral y ambos hijos de don Juan José de Araos pura en Potosí, que vendría a ser el abuelo de Manuel José de Araos. El 27 de octubre de 1798, don Manuel de Araos hizo una donación pro-ternuptia en razón al matrimonio de cuatro mil pesos a doña Manuela Doria Medina. Vamos a ver una de las fojas, la primera, donde efectivamente consta que don Manuel de Araos está haciendo a favor de doña Manuela Doria Medina esta donación. Y en la parte que está subrayada con amarillo es cuando vemos que la está citando que era mil novecientos mil ochocientos noventa y ocho años, fecha en la que en la parte inferior que también está marcada con amarillo dice que la madre natural era hija natural de doña Melchora Doria y afinada. Por eso sabemos que a esa fecha doña Melchora ya habría fallecido. Y esta donación la hubiera hecho don Manuel de Araos por las virtudes que vio en su novia doña Manuela Doria Medina por cuanto ella era una persona honesta virtuosa y por eso había decidido hacer esta donación de propter nupcias de cuatro mil pesos. Dice en la parte inferior a la consignada doña Manuela Doria Medina su futura esposa cuatro mil pesos. Tomañoel de Araos era propietario de las haciendas conocidas como el Romeral ubicados en la doctrina de Pocco de Lamparaes. Conozcamos algo más de doña Micaela Doria Medina. Doña Micaela se sabe que nació en La Plata era hija natural de Melchora Doria Bernal y de padre no conocido. El 24 de noviembre casó con don Mariano Marín hijo de doña María Marín y de padre no conocido. Esta es la partida de matrimonio de don Mariano y doña Micaela. Ellos eran residentes en la ciudad de La Plata hijo él de doña María Marín y de padre no conocido. Y doña Micaela Doria vecina de la misma ciudad criada desde tierra en este pueblo hija de doña Melchora Doria y de padre no conocido. También volvemos a confirmar que es hija de doña Melchora y que como sus otros hijos no figura el nombre del padre. Doña Micaela y don Mariano procrearon cuatro hijos Melchora Manuel Blas y Ventura Marín. De Ventura Marín pudimos se pudo encontrar la partida de defunción que había sucedido en 1825 a sus 36 años y era viuda entonces de don José Tuzinho ella hija legítima de don Mariano Marín y de doña Micaela Doria de Medina Melchora de Melchora se pudo encontrar esta partida de bautizo cuando ella tenía un mes y tres días había sido bautizada y era hija legítima de don Mariano Marín y de doña Micaela Doria y Medina Manuel Marín de él se pudo encontrar esta partida de defunción solamente donde se registra que él era cura de la doctrina de Tarabuco además era abogado tenía 49 años cuando falleció hijo legítimo que era de don Mariano Marín y de doña Micaela Medina de Blas se pudo encontrar esta partida de nacimiento de bautizo perdón cuando él tenía un día ocurrió este acontecimiento hijo legítimo de Mariano Marín y de Micaela Doria vecinos de esta ciudad de La Plata ahora vamos a ver algo de don Manuel Doria Medina Manuel Doria Medina nació y fue bautizado en San Pedro de Tarabuco perdón en San Pedro de Tarabuco hijo de Melchora Doria Bernal y de padre no conocido se sabe que quedó huérfano entre 1797 y 1798 porque falleció su madre doña Melchora como pudimos verificar en otro documento que pasé anteriormente figura en el de donación que hizo el señor Manuel de Araos a doña Manuela que su madre en esa fecha ya había muerto por eso asumimos que entre ese año Manuel quedó ya huérfano más o menos de unos nueve años esta es la partida de nacimiento de bautizo de Manuel que habría sucedido en 1793 pero que por razón de olvido descuido se lo había registrado en esa fecha cuando en realidad nació un 11 de abril de 1789 era hijo de doña Melchora Doria Bernal y de padre no conocido en 1817 figura en una transacción por unas primicias en Tarabuco donde el licenciado presbítero don Pedro José Dávalos figura como su apoderado confidencial en esta imagen de esta foja que tiene que ver con la compra de una esclava para el niño Manuel Doria Medina la persona encargada de hacer esta compra don Pedro Félix Molina hizo una declaración además del documento de compra de la escritura de compra donde hace esta aclaración y dice que para el niño Manuel Doria Medina con dinero que para este fin puso en su poder reservadamente un sujeto llamó mi atención también porque alguien que no quiso decir quién era puso el dinero para la compra de esta esclava para el niño Manuel Doria Medina que obviamente en esa fecha 1800 porque dice en la ciudad de La Plata en 10 de diciembre de 1800 estaba huérfano en este documento vamos a ver que el presbítero licenciado don Pedro José Dávalos está realizando una transacción a nombre de don Manuel Doria Medina como su apoderado confidencial es decir que había alguien que hacía el trabajo por él pero que además era reconocido como confidencial era una transacción con don Narciso Soto y el licenciado don Pedro José Dávalos presbítero está haciéndolo a nombre de don Manuel Doria Medina esta imagen corresponde también a ese documento donde nuevamente se le está señalando al presbítero don Pedro José Dávalos como su apoderado confidencial como podrán apreciar en las partes subrayadas que dice en la plata en 29 de agosto de 1817 años ante mí el escribano de su majestad y testigos don Manuel Medina Doria impuesto de la escritura maestris de transacción de las tierras antecedentes de las hojas antecedentes otorgada por el doctor don Pedro José Dávalos capellán del monasterio de remedios como apoderado confidencial y ahí pueden apreciar la firma de don Manuel Doria de Medina como este señor había tenido una relación tan estrecha con la familia Doria Medina llamó mi atención y quise investigar un poco más de él y es así que supe que es presbítero es hijo de don Isidro Dávalos Durán y de doña Teresa Medina Arancibia difuntos a esa fecha para 1819 era nieto del capitán corregidor de la provincia de Tomina don Laureano Dávalos y de doña Antonia Durán como podrán apreciar esta es la partida de bautizo de don Josep Pedro Josep en 1745 años él tenía un año cuando fue bautizado hijo legítimo de don Josep Isidro Dávalos y de doña Teresa Arancibia en esta partida por algún motivo han consignado el apellido materno de la madre su segundo apellido y no el primero que era Medina pero la abuela era Martina Medina la madre de su madre en esta otra en esta otra imagen de uno de los testamentos que realizó en vida el presbítero don Pedro José Dávalos estamos confirmando que era hijo legítimo de don Isidro Dávalos y de doña Teresa Medina aquí si está bien registrado el nombre ante este hallazgo es posible dar respuesta a una interrogante que estuve haciéndome todo el tiempo de dónde viene la segunda parte del apellido Doria Medina asumiendo que el apellido Doria viene de la madre doña Melchora Doria Bernal se infiere que el apellido Medina proviene del padre en este caso del licenciado Pedro José Dávalos Medina siendo que él era tan allegado a la familia los tres hijos de Melchora tanto así que les dejó sus bienes porque dentro de la investigación se han encontrado varios codicilos que había hecho don Pedro y entre ellos siempre estaban como herederos universales tanto Manuela Micaela como Manuel hizo modificaciones donde también incluyó como heredero en algún momento al hijo de Micaela que era sacerdote también avanzando en la investigación Manuel doña Medina casó perdón conoció a doña María Jacinta Antequera esta es la partida de bautizo de doña Jacinta hija de doña María Antequera y de padre no conocida el padrino fue don Fermín Vargas y Antequera ha debido ser familiar por el apellido de la madre María Antequera mismo que le dio a su hija Jacinta con Jacinta procreó a Fabiana a Blas Mariano y a José María está ahí citada María Mercedes sin embargo no tengo la confirmación de que ella haya sido su hija porque en su partida de bautizo solo figura la madre doña Jacinta Antequera y dice de padre no conocido pero por las fechas que se señalan en la diapositiva Fabiana que nació en 1812 Blas en 1816 y José María en 1822 se puede inferir que María Mercedes podría ser su hija estaba intermedia entre Fabiana y Blas Mariano de Fabiana no sabemos mucho pero de Blas sí Blas Mariano casó con doña Felipa Carly en 1842 Felipa era una niña expuesta a las puertas del presbítero Bernardino Carly quien le había dado el apellido juntos procrearon a Jorge Macedonio a José Balbino a Quintina a Gripina y Andrea Doria Medina el acontecimiento matrimonial sucedió en 1842 les decía y no tengo mayor información de todos los hijos aún continúa la investigación pero sí de José Balbino Doria Medina Carly el bautizado en 1847 casó con doña Mercedes Pacheco en 1869 uno de los testigos de la boda fue Mariano Melgarejo doña Mercedes Pacheco hija de don Anselmo Pacheco y de doña Luisa Pinedo junto estuvieron a María Rupina Elvira Doria Medina Pacheco a María Nulises y a Josefa Valdina Doria Medina de Quintina se pudo saber que tuvo un hijo natural Modesto Medina bautizado en 1890 1890 de Agrippina Doria Medina Carly que más o menos fue bautizada en 1833 53 perdón y su partida de defunción que es la que se encontró cita que falleció en 1871 ella casó con don Néstor Arancibia Sánchez un señor viudo perdón que se volvió a casar con doña Agrippina y tuvieron un hijo Quintín Arancibia Doria Medina de Andrea Doria Medina Carly bueno sabemos que nació y vivió muy pocos años porque su partida de bautizo dice que nació en 1849 y falleció en 1854 de José María sabemos que se tituló de abogado en 1843 él casó con doña Rosaura Garrón y Barragán ella bautizada en 1824 aproximadamente y la partida de defunción señala que dejó de existir en 1890 juntos tuvieron muchos hijos que están ordenados en la diapositiva por de acuerdo a la fecha de su nacimiento Petrona Virginia María Josefa Matilde Herminia Alejandra Nectalín Isaac Camilo Manuel David José María José María Néstor y Manuel Víctor como podrán distinguir o ver perdón hay dos José Marías pero nacieron con diferencia de dos años y puedo asumir que José María el primero habría fallecido y que por ese motivo al siguiente hijo le pusieron el mismo nombre esta es una partida de bautizo de don Balvino perdón de matrimonio de don Balvino Doria Medina y de doña Mercedes Pacheco que había citado anteriormente se me ha desordenado la la diapositiva porque correspondía a la anterior donde está citando que los testigos de la boda de Balvino y de Mercedes Pacheco fue el general Mariano Melgarejo quería mostrárselas para confirmar lo que había dicho antes don José María antequera viudo ya de doña Rosaura Garrón volvió a casar esta vez con doña Gertrudis Miranda Quirós viuda de don Gregorio Delgadillo lo hicieron en 1892 la imagen corresponde a la partida de matrimonio doña Gertrudis hija de don Agustín María Miranda y de doña Candelaria Quirós bien haciendo un recuento de los primeros hijos de don Manuel Doria Medina tenemos a Fabiana que nació en 1812 y que era hija natural y que su padrino fue el presbítero don Pedro Dávalos y doña Micaela Doria Medina Micaela es la hermana de su papá Manuel y el presbítero don Pedro Dávalos es el que siempre está cerca a la familia Blas Mariano que nació en 1826 también hijo natural y su madrina doña Melchora Marín José María en 1908 su nacimiento perdón falleció en 1908 y era también hijo natural y esposo al final de doña Gertrudis Miranda después don Manuel Doria Medina conoció a doña Bernarda Borda Párraga caso con ella esta es la imagen que corresponde al bautizo de doña Bernarda Párraga hija natural ella ella era hija de doña Teresa Castro perdón y de don Dionisio de la Borda juntos tuvieron a sus cuatro hijos María Josefa Borda Castro Gregoria Borda Castro Julián Borda Castro y María Bernarda que es la que casó con don Manuel Doria Medina don Dionisio fue uno de los firmantes del acta de la independencia al ser diputado por el departamento de Cochabamba se recibió de abogado también en 1807 y fue cura del beneficio de Cipe Cipe en esta imagen vamos a poder apreciar el matrimonio de doña Manuel Medina con doña Bernarda Borda ella hija natural de don Dionisio Borda y doña Teresa Castro bien juntos han procreado catorce hijos el trabajo en este trabajo voy a ir mostrando a cada uno de ellos y en una primera parte voy a llegar hasta cierto lugar antes hablando un poquito más de don Dionisio esta imagen corresponde al fragmento que existe en un expediente en el Abas donde dice que el doctor don Dionisio de la Borda cura del beneficio de Cipe Cipe de Ian Pará es abogado de esta real audiencia es natural de la ciudad de Cochabamba hijo legítimo de don Enrique de la Borda y de doña Manuela Requi bien ahora voy a hacer un recuento de los hijos en común con doña Bernarda Borda Federico que nació en La Plata en 1825 pero falleció a los dos meses aproximadamente fue su madrina doña Teresa Párraga su abuela materna Andrés Federico que nació en La Plata en 1827 hijo legítimo de don Manuel Doria Medina y doña Bernarda Borda fue su padrino don José María Martínez don Eulogio don Eulogio bueno del único que he podido conseguir una fotografía que nació en La Plata en 1828 era hijo legítimo y fue su padrino don Rudecindo Moscoso Casiano Casiano nacido en La Plata también en 1829 hijo legítimo de don Manuel y doña Bernarda y su padrino el sacerdote don José Manuel Marín que vendría a ser el hijo de Micaela Doria Medina que casó con el señor Marín y él es el padrino de esta boda Juan de la Cruz Wenceslau que es hijo legítimo de don Manuel y doña Bernarda nació en 1831 y su padrino fue don José Martínez Félix Máxim nacido en 1832 hijo legítimo también y su madrina fue doña Manuela Mendoza María Virginia que nació en 1834 hija legítima de Manuel Doria Medina y Bernarda Borda su madrina doña Micaela Medina también su tía hermana de su padre Juan Macedonio nacido en 1837 hijo legítimo también de don Manuel Doria Medina y doña Bernarda Borda y su padrino fue el fiscal en lo civil doctor Ildefonso Mostaj María Sofía nacida en 1839 hija legítima también y su padrino por poder fue el señor cura doctor Julián Borda y el coronel don José Martínez Julián el señor cura doctor Julián Borda es hermano de su mamá doña Bernarda Borda José Constantino que nació en 1841 hijo legítimo y fueron sus padrinos el ministro doctor don Dionisio Barrientos y su esposa doña José Farrios Donato que nació en 1842 hijo legítimo y su padrino el doctor Nicolás León Gregorio Federico que nació en La Plata en 1843 sus padrinos fueron don Rudecindo Moscoso y su esposa doña Gregoria Borda y murió en 1844 un año después Juan Ruperto que nació en 1845 hijo legítimo y sus padrinos don Rudecindo Moscoso y su esposa Manuela Matilde que nació en La Plata en 1850 la última hija legítima y su padrino fue el señor prevendador don Manuel Castro bien ahora vamos a conocer a don Eulogio Doria Medina Borda uno de sus hijos que se tituló de abogado de 1849 fue ministro de Hacienda e Industria de Bolivia desde el 6 de junio de 1878 hasta el 28 de diciembre de 1879 prefecto del departamento de Chuquisaca durante el gobierno de Achá diputado en la asamblea constituyente de 1871 que redactó la nueva constitución de ese año esta es la imagen de matrimonio de su primer hijo por cuanto él sostuvo una relación inicial de muy joven con la señorita Delfina Tirado entonces su hijo llevó por nombre Samuel Doria Medina Tirado esta es la partida de matrimonio donde indica claramente que Samuel Doria Medina hijo natural del doctor Eulogio Medina y de la señorita Deltina Tirado se casó con perdón con la señorita Mercedes Carranza feligrés de la parroquia de San Lázaro e hija legítima de don Florencio Carranza y de la señora Flora Gómez aquí tenemos el siguiente árbol de Samuel Doria Medina Tirado de doña Mercedes Carranza Gómez nacida en 1870 hija de don Florencio Carranza y de doña Flora Gómez cuando se casaron en 1886 don Samuel Doria Medina Tirado y doña Mercedes Carranza Gómez matrimonio que se celebró en 1886 decía uno de los testigos de esta boda fue el doctor don Severo Fernández Alonso quien además llegó a ser el padrino de su hija Delfina este señor sabemos por la historia que llegaría a ser presidente diez años después Samuel y Mercedes tuvieron varios hijos María Elena Delfina Luis Felipe Eulogio Esteban Roberto María Carmen Delfina Delfina Eulogio Samuel Félix y Liborio Eduardo Florencio Joaquín Me he atrevido a ser solamente el árbol en esta oportunidad de don Eulogio Doria Medina Carranza por cuanto el descendiente que a la fecha está vivo es un señor muy conocido don Samuel Doria Medina político empresario exministro y candidato presidencial inclusive entonces don Eulogio Doria Medina Carranza casó con doña Adriana Arana Amésaga en 1901 perdón nacida ella en 1901 juntos se casaron en 1919 tuvieron tres hijos que yo sé a la fecha quizás hay algún otro pero la investigación continúa María Mercedes que nació en 1920 Adriana en 1998 habría fallecido de ella no tengo la fecha de nacimiento y de don Samuel Doria Medina Arana que sí nació en 1921 casó con doña Yolanda Ausa Guzmán de Rojas y juntos tuvieron a Samuel Jorge Doria Medina Ausa de quien les había hablado el personaje que vive ahora don Eulogio Doria Medina Borda después de haber tenido el hijo con doña Delfina Tirado se casó con la señorita Cleocet Pizarro hija legítima de don Francisco Pizarro y su esposa doña Manuela en esta partida de matrimonio cuya imagen ven en pantalla se ve claramente que se realizó esta boda entre don Eulogio Doria Medina mayor de edad hijo legítimo del finado don Manuel Doria Medina y de doña Bernarda Borda con doña Cleocet Pizarro hija legítima de don Francisco Pizarro y doña Manuel don Eulogio y doña Cleocet tuvieron estos hijos que ven en pantalla María Julia Dolores Víctor Manuel Julia Alejandro Eulogio Eusebio Eduardo Carmen María Hortencia y María Luisa Cleocet Están ordenados también de acuerdo a la fecha de nacimiento y estos habrían sido sus hijos en un segundo trabajo puedo ampliar sus descendencias las descendencias de cada uno de ellos finalmente llegó a la parte cuando don Eulogio fallece y era un personaje tan importante para nuestra historia don Eulogio que se le rindió un homenaje fúnebre trubertado en su memoria me permito por favor leer un pedacito de este documento está guardado en el archivo nacional que dice pocas muy pocas veces se han visto manifestaciones de sentimiento público que revistan iguales caracteres de solemnidad todo el pueblo de Sucre representado por lo más selecto y distinguido de su vecindario oraba con verdadero dolor con profundo recogimiento y con fe cristiana por el eterno descanso del que por sus reconocidos talentos y por sus virtudes públicas y privadas dejaba inmenso vacío en el recinto de la familia de la amistad y más que todo en las diezmadas filas de los hombres prominentes de nuestra paz resulta que en este homenaje varios personajes varias personalidades leyeron un discurso de despedida a don Eulogio Doria Medina quien falleció en 1886 estuvieron don Severo Fernández entre otros y te voy a terminar esta mi presentación la primera parte de mi trabajo citando mostrando más bien una poesía que le dedicó don Ricardo Mugía Linares que además de leer un discurso de despedida le había compuesto este poema recordemos a don Ricardo Mugía Linares como ese poeta dramaturgo e historiador boliviano además autor del himno Chukisaka y como la la sesión va a ser grabada o está siendo grabada en algún momento aquellos que quieran leer este poema lo van a poder hacer con más detenimiento de todas maneras el archivo nacional guarda este homenaje cúnebre en un documento que es pues de fácil acceso les agradezco mucho por haber prestado atención a esta exposición que va a tener una segunda parte donde voy a hacer conocer a los demás hijos y sus descendencias hasta la fecha muchísimas gracias gracias a ti Gabriela muy interesante la conferencia realmente son familias extensas que dan para mucha investigación una cosa que me quedó la duda que no se aclaró mucho es de dónde aparece la añadidura de Medina porque era Doria y después bueno aparece Medina esa es una duda que a mí me quedó bueno es algo que estoy yo suponiendo que está aún en investigación pero las distintas señales que me llevan a creer que el presbítero don Pedro José Dávalos que es Medina y es el apoderado confidencial de Manuel es quien deja en sus testamentos perdón los codicilos que realiza y los va modificando precisamente a estos tres hijos de Melchor a Doria Bernal yo había empezado la conferencia indicando a la familia Doria Bernal y quién es la persona más antigua de esta familia de quien he podido obtener información don Juan Bautista Doria Bernal porque su nieta es doña Ana María Doria Bernal quien le deja como heredera a Melchor a Doria Bernal de sus bienes entonces el Doria vendría de la familia donde ella de su familia que era Doria Bernal y el Medina tiene que ser del padre la coincidencia hace que el apellido materno de este presbítero es Medina y es tan allegado a la familia Doria Medina sin embargo es una teoría que seguirá siendo estudiada y podremos llegar a saber si realmente es ese lugar de donde emana o es otro pero por el momento todo apunta en esa dirección muy interesante muy interesante a mí me llama un poco la atención porque aquí en este caso es la añadidura de un apellido por ejemplo yo tengo entre mis antepasados que más bien suprime un apellido originalmente eran González de Velasco y después quedó el apellido Velasco que es el apellido que se conoce hoy y el González desapareció completamente son esas cosas interesantes que ocurren exacto en este caso el Doria viene por la madre quien inicialmente habría registrado a sus hijos solamente con Doria porque no eran de padre no conocido aunque nos falta encontrar las dos partidas de Micaela y de Manuela sin embargo a medida que vayamos viendo en la segunda parte la genealogía de sus otros hijos de los hijos de Manuel porque por la varonía todos venimos de Manuel recordarán que mostré a tres hijos de Melchora Manuela Micaela y Manuel Manuel es el único varón del cual venimos todos con el apellido Doria Melina pero muchos de sus hijos han ido suprimiendo el Doria vamos a ver en la investigación en la segunda parte por ejemplo uno de sus hijos Macedonio él llevó todavía Doria Medina pero los hijos de sus hijos ya no se quedaron con Medina a diferencia de los hijos de Don Eulogio por ejemplo que sí han mantenido el apellido Doria Medina hay otros que se han quedado con D. Medina y otros como yo a la fecha que sigo utilizando el apellido Doria Medina y toda mi familia muy interesante gracias Gabriela y bueno no sé si alguien más quiere comentar o hacerle alguna consulta queda libre para comentar por favor yo te felicito Gabriela porque creo que es una investigación muy profunda muy linda además y sí me parece que es muy importante hablar del presbítero que fuera el protector de estos tres chicos y a quienes les deja toda su herencia que los protege durante toda su vida es muy posible que realmente haya podido ser el papá sí te comento algo más querido Julio resulta que en la familia yo escuché hasta mi generación de una hacienda que era de la familia Molleguata y precisamente investigando la hacienda de Molleguata la compraron antepasados del presbítero Pedro José Dávalos Medina y esa es la hacienda que ha dejado también en este caso solamente a Micaela y a Manuel porque Manuela falleció poquito después de casarse al año falleció Manuela entonces la hacienda se quedó en manos de ellos y de el hijo de Micaela que es el que era sacerdote también y luego ha ido pasando en generación cuando ha encontrado el testamento de Manuel cuando él fallece doña Bernarda hace todas las gestiones judiciales para para hacer dar la herencia junto a sus hijos y habían cinco hijos menores todavía entonces les nombran un tutor para que los representen todo el proceso de distribución de la herencia pero todo estaba bien claro había dejado tales haciendas para tales hijos las casas para otros porque eran muchos de los 14 fallecieron dos al principio pero ya en vida perdón no en vida sino cuando ya iba a pedir el testamento quedaban once nada más doce perdón gracias Juli muy interesante muchas gracias gracias María del Pilar ¿cómo estás Gaby? ¿cómo te va? Alvarito Gaby una presentación muy interesante si bien yo no soy Doria Medina me interesa mucho toda la descendencia de esta familia porque sabes que estamos conectados por otros apellidos por el apellido Borda y otros más hacia atrás es una familia muy muy intrincada tienes la la hipótesis de que probablemente el que el que da el apellido Medina era este este cura Dávalos y bueno lo que me llama la atención es que por el otro lado por el que estamos emparentados por Borda también venimos de un cura que que bueno era 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 muy prolífico era muy prolífico y la descendencia es bastante grande y bueno también entre las partidas que ha sido citando las partidas de bautismo o alguna de matrimonio si no me equivoco uno de los testigos era el coronel José Martínez que es justamente del que yo vengo casado con la hermana de Bernarda Borda que era Manuela Manuela Gregorio sí sí entonces entonces bueno tu presentación muy interesante tenemos que que seguir investigando porque con seguridad que mucho del material que encontremos nos va a servir a ambos ¿no? Exacto entonces felicidades Gaby y gracias gracias por tu presentación te agradezco Alvarito y pues vamos a seguir conversando y cruzando información porque ya lo hemos hecho además una de las hijas de Manuel se termina casando con don Zacarías Borda lo veremos más adelante es un continuará correcto la palabra por favor sí la palabra adelante Gabrielita quiero felicitarte un excelente trabajo y solamente quería preguntarte algo porque la familia Doria Medina también hay muchos descendientes que vienen de tu pisa seguramente te has contactado con con mi tía María Eugenia Guzmán ¿cómo es? María Eugenia Torres Doria Medina y tenía su mamá Doña Cleofé que era una persona que ha hecho muchas obras sociales en tu pisa ¿no? no sé si la segunda parte sí Doñito precisamente va a corresponder a la segunda parte porque son tantos hijos y bueno va creciendo como una red a medida que vas bajando va extendiéndose ¿no es cierto? y eso es lo que va a corresponder a la segunda parte tengo ya la información de varios ya están hechos varios árboles de varios de los hijos de algunos aún no he logrado conseguir información pero lo interesante Toñito es que todos todos son Doria Medina descendientes de Manuel Doria Medina sin lugar a dudas porque no existía el apellido como tal compuesto antes de Manuel así es Gabrielita querida un abrazo y felicidades ya tendremos la oportunidad de segunda parte la próxima el próximo fin de mes ¿no? veremos cuando se va vamos a avisar con tiempito la fecha creo que estaba pendiente en el próximo mes no había quien presente porque yo presento después de en doviembre ya Toñito ¿no? a ver veremos ¿qué nos dice don Pepe? bueno felicidades gracias gracias Toñito muy buenas noches señora Gabriela yo soy Yulitza Doria Medina mucho gusto Yulitza sí estoy muy contenta por toda esta investigación porque yo también estoy haciendo le cuento la investigación de mi árbol genealógico y nosotros hasta donde he podido llegar somos descendientes de Félix Doria Medina perfecto claro Félix va a estar en la siguiente en la segunda parte sí estoy haciendo esa investigación también y ya tengo algunos descendientes todo eso he ido investigando también justamente el trabajo que usted está haciendo lo estoy haciendo yo desde desde donde desde donde empiezo yo digamos ¿no? es una gran alegría muchas gracias Yulitza te adelanto que Félix Máximo tuvo un hijo que es Félix que es de donde tú debes venir y son varios Félix Félix Máximo el padre Félix el segundo su hijo y ya esa va a ser la sorpresa para la siguiente a lo que tengo conocimiento que este Félix Doria Medina era médico en Sucre y que por motivos de políticos los desterraron hacia Tarabuco entonces he estado investigando algunas cositas entonces me falta todavía mucho por investigar y al ver que usted está haciendo eso realmente es una gran ayuda para mí porque podríamos conectar hasta donde ustedes están no es cierto con lo que yo he estado averiguando pero si te sirve de algo de esta conferencia es que todos han terminado viviendo por tiempos en Tarabuco porque la mamá compra Tolaorco la melchora Doria Bernal y el presbítero Dávalos era el dueño de Molleguata que está en Tarabuco y la familia hereda esa hacienda más lo que tenía la madre en Tolaorco tenían grandes extensiones en Tarabuco y bueno algunos eran hacendados allá y de los hijos de Manuel han terminado trabajando en la tierra también otros han terminado estudiando la mayoría han sido abogados y por ejemplo Don Eulogio Don Macedonio Don Casiano que eran abogados sí precisamente eso y también me gustaría no sé si me podría facilitar la grabación que ha hecho de su exposición ahora y también podría compartir yo algunas cosas que tengo también le podría compartir para poder hacerlo de los árboles entonces estoy en eso porque tengo que viajar también a La Paz porque ahí también tenemos descendientes que yo soy a personas mayores que tienen un poco más de conocimiento y también son tíos que se llaman eulogios hay muchos eulogios en mi familia entonces eso es lo que lo que quisiera realmente poder tener un contacto un poquito más con usted porque hasta había pensado en viajar a Sucre porque ya tenía conocimiento de que usted estaba haciendo esto y ya tenía pensado viajar a Sucre un fin de semana porque yo vivo en Cochabamba para poder ir y conversar con usted y hablar de todo esto del árbol genealógico que estoy yo también haciendo perfecto Yulitza muchísimas gracias he dejado en los mensajes mi número de teléfono y ya se puede comunicar internamente conmigo mucho gusto igualmente y a ver si me puede volver a mostrar el número no saqué la captura por favor está en los mensajes muchas gracias un gusto realmente perdón 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 si quería preguntarte Yulitza ¿vives en Cochabamba? sí yo vivo en Cochabamba en Cochabamba vive una familia que también es por parte de madre Doria Medina se llama María Eugenia no sé cómo te puedo mandar la dirección para que le busque también está investigando Gabrielita con estas mis amigas que son bueno no son parientes pero sí a la señora le trato como tía a la mayor la María Eugenia y su hija como mi prima entonces te puedo dar su dirección para que los ubiques también allá y pueda haber más información porque por favor mi número le puedo pasar es mi número el 722 18 550 perfecto bueno pero en la lista de los de los que están en la academia debe estar ahí su nombre Julissa sí está mi nombre ahí pero no está mi nombre te voy a llamar o por chat te voy a pasar la dirección de esta familia querida que por parte de madres que son Doria Medina sí aquí se llama María Eugenia sí se llama María Eugenia Torres Doria Medina viuda de Guzmán muchas gracias por la información acá también he contactado algunos familiares que viven por el lado de Vinto y por el lado de Cuyacollo entonces también otros por la Argentina entonces he estado también un poco investigando y he estado teniendo contacto con estas personas pero por motivos de tiempo no he podido ir y conversar mucho con ellos ¿no? Yulisa repetime tu número para que te mande los datos por favor siete veintidós veintidós dieciocho dieciocho cinco cinco cero 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 siete veintidós dieciocho quinientos cincuenta ese mismo no cambio de número nunca entonces siempre he estado desde desde siempre con ese número ah ya Yulisa tu apellido es Doria Medina Doria Medina ya muy bien Yulisa lo que yo quería aclarar lo que yo quería aclarar es que esta conferencia ha sido grabada y posteriormente va a estar en YouTube y en la página de nuestra academia y entonces en unos días más va a poder volverla a ver Muchísimas gracias muy agradecida Sí Felicidades por la presentación Ahora me he quedado me he quedado curiosa y ya espero la segunda parte Gracias Muchísimas gracias Ya ya la estoy preparando y yo creo que muy pronto voy a poder presentar Muchísimas gracias Gracias Bueno si no hay más comentarios agradecerte nuevamente por la presentación Felicidades ha sido una excelente presentación y y